Medellín se prepara para la edición 17 del concurso Mujeres Jóvenes Talentos. Este concurso que hace parte de la Feria de las Flores y que está instalado en la dinámica de la ciudad por reconocer los talentos de las chicas jóvenes se realizará a través de plataformas digitales. Tendremos abierta la convocatoria del 18 de junio al 14 de julio y la premiación se realizará en el mes de agosto en el marco de la Feria de las Flores. Tenemos algunas novedades, por ejemplo, por primera vez se podrán presentar chicas jóvenes en grupo de más de dos personas y además de eso las cinco categorías tradicionales va a tener un énfasis en ciencia, tecnología e innovación que es la marca distintiva de Medellín Futuro. Vamos a tener nuevamente la mención especial que premia el periódico El Tiempo para las chicas jóvenes interesadas en la escritura y el eslogan de este año va a ser actitud en movimiento porque lo que queremos es dinamizar, poner en movimiento todos los talentos de las chicas jóvenes y premiar sus iniciativas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de otras mujeres.